¡Gorditas, volvió el león! Siempre que salgo de rumba y me encuentro una gordita El corazón se me alegra al contemplarla todita Pienso en los días del sol o en las noches que son frías Las gordas son para el sol y en el frío suave escobita Yo no cambio las gorditas y en el calardea del frío Siempre las veré bonitas y junto al corazón mío Pero que sabrosura con la banda de Bencho Una gordita conquisté en las fiestas del San Pedro De sus curvas me enamoré, intactas hoy las conservo A bailar son las mejores, hacen de su arte galas Son alegres y son jóvenes, no les molestan las ganas Yo no cambio las gorditas y en el calardea del frío Siempre las veré bonitas y junto al corazón mío Las gorditas marcan presencia Cuando llego yo a mi casa, al final de un largo día Me recuesto con mi gorda hasta que mi alma sonría Cuando vamos a nadar y el mar fiero me arremete Tengo de donde agarrarme o en su brasier ella me mete Yo no cambio las gorditas y en el calardea del frío Siempre las veré bonitas y junto al corazón mío Las gorditas son muy exclusivas Yo no cambio las gorditas y en el calardea del frío Siempre las veré bonitas y junto al corazón mío Las gorditas no hablan, ellas encantan Las gorditas no hablan, Bullitas no hablan y하신 La gordita y laこんにちは ¿Vamos a nadar? Se 51 time despide Ayордán no llegaría Gracias.